William Bles, ahí van a encontrar todo, si no, Nelly da Rodríguez y mamá también su Facebook, que para todo el día conectada desde que tienen su celular. Ah no, ahora te esperas que comamos. No, no se preocupe, yo no me espero. Acá hay más, María, acá hay un cubierto. Cuéntanos un poco de ti mientras que... No, que justamente ayer le estaba ayudando mi mamá, se ha quedado hasta muy tarde, mi mamá haciéndole el pollito con mucho cariño. ¿Qué tal, qué tal, qué tal chicos? A ver, cuéntame. A ver, un ratito. Estamos para un mistura bien chévere, ¿sí o no? ¿Están en mistura? No, no, no. Oye, pero sería genial. Ah, claro, sería un bus. Si es maravilloso. Ya muy pronto estamos abriendo el restaurante en la casita. Oye, qué bien, ¿no? Sí. Oye, qué bien. Aparte de pollo de la mostaza, ¿qué más hacen? ¿Cuál es la cocina de tu mamá? Mamá cocina de todo. Mi mamá y mi mamá Flora también. Buenísimo. Que es mi abuelita, pero no le gusta que le llegue abuelita. Mi mamá Flora. No, bueno, mi mamá cocina rico y hace de todo. Y mi mamá Flora también. También cocina. No le puedo decir abuelita, pues no me chanca. No te creo. ¿Y la gente qué es lo que más le pide? ¿Tu familiar? Ay, ya no, siempre. El ceviche. ¿El ceviche? Los vecinos le dicen, señora, cocina un ceviche por ahí, ¿qué tal el otro? ¡Gracias! La comida, pollito. Un ratito, Ricardo. Ricardo, ¿te puedo dar mi yuca? Habla bien, oye. ¿Qué falta de arreglo? No, gracias a mí, me gusta tiernita. Está tiernita, está tiernita cada poco. Y va a estar tiernito eso, oye. Está distinto pa' ti. Está distinto pa' ti. Claro, qué bonito estar acá, este ambiente. Me gusta mucho. Bueno, a ese... Adolfo, ¿tú no te preocupas si no está tiernita? ¿Y acá para el pueblo de Yo Soy? Ya no alcanzó, ya no alcanzó. Adolfo, ellos no importan. Adolfo va a probar mi yuca. Oye. Yo le voy a invitar al pueblo de Yo Soy, Andy, por favor, pasen este. Está concretito. Por favor. Ahí hay un montón. A todos. Valió la espera, ¿verdad? Valió la espera. Por supuesto. Está espectacular. Habitualmente. Nunca nos han traído esto. Y nosotros como jurados mantenemos el control de la situación siempre. Y estamos buscando todas las oportunidades para hacer humor o para evaluar al participante. Tú y tu mamá nos han desarmado. Estamos tragando, de verdad. Está muy bueno esto. Nos han alegrado de la tarde. Más bien, hay que decirle que no para que el próximo casting venga con otra comida. ¿Cómo le va con el seco? Buenazo. ¿Sí? El seco a la cerveza con su frejol. ¿De verdad? Buenazazo. ¡No! Te decimos que no. Te decimos que no. El próximo casting, frejoles con seco. A la cerveza. Uf, buenazo. Ah, no. ¿Y a este postres también? Sí, uno que otro también. El arroz con leche. Arroz con leche. A su buenazo. Y el seco a la cerveza, pero de gallina. ¡Ah! De gallina, buenazo. Exacto. Muchas gracias por ese detalle. No, con mucho cariño. Me ha parecido maravillosa la sazón de tu mamá de la que tanto nos hablaste. Guárdame, por favor, mi comidita. ¡Cúbal, igual el pollo, Cúper! ¡Cúbal el pollo! No, sí, está suavecito, está suavecito, está suavecito el pollo. Está suavecito, bien rico. Ayer me he tomado varios. El pollo a la mostaza, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, padrino? Buenazo, ah. Buenazo el pollo a la mostaza. Lo que pasa es que a mí cuando yo empiezo a agarro, yo soy rápido. Ah, ya. No agarre, no paro. ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Pim, pim, se haga gustito! Segunda. Segunda nomás. ¡Pim, pum, pam! William, yo le voy a mandar un saludo y un abrazo enorme a la señora Nélida. Nélida, sí. Nélida, realmente, muchísimas gracias. Ha estado delicioso, y lo digo de verdad. Me he quedado, pero así... Buenísimo. Y además que es con amor de madre. Claro, con mucho cariño. No, mi mamá se ha quedado hasta muy tarde, 3 de la mañana, y ha madrugado a las 5 de trabajar. Por eso, mucho cariño más. Qué lindo. Gracias. Muchas gracias. Míralo, Adolfo, por favor, míralo, Adolfo. No te preocupes, Adolfito, puedes seguir comiendo, y ahí me descargo después de estar ahí. Y también tengo que agradecerle aquí a la gente del canal, que amablemente nos ha dejado comer en el estudio, donde no se puede comer. Entonces, luego vamos a esperar para que todo el equipo pueda degustar la sazón de la señora Nélida afuera del estudio. Acaban de aparecer. Me ha sido una máquina. Ah, mira, estoy a mirarnos feo por acá. ¿Qué? Y ese señor no se está mirando, dice que está ahí. Y ya se escondió, ya. Escóndan, escóndan. Sí. También hay que venga, que venga para que coma, también hay que venga. No, lo de seguridad no come. No, ahora. Son como los agentes de Matrix. Oye, muy bien. Ay, Willy, qué rico. No, con mucho cariño, de verdad. Willy, ¿y ahora has practicado mientras acompañabas a tu mamá cocinar? Yo he practicado mucho, mucho, mucho para poder hacerlo bien. Pero más que nada para vencer los nervios y ya un poquito más tranquilo. Porque los nervios son bien traicioneros. Sí, son horribles, son horribles. Pasan muchos participantes que... ¿Cómo te han traicionado a ti? Uy, varias veces. ¿Qué traición? Y hasta ahora, o sea, siempre. Pero también es bonita esa sensación cuando sientes esos nervios, esa adrenalina y después estás concentrado y todo sale bien. Es como que una sensación bien bonita. Y también imagino como cuando tú, por primera vez, vas a estrenar alguna función. Es verdad, sí. Igual, cuando yo voy a estrenar alguna canción, es como que... Que no me olvide la letra, que esto es así, que esto es así, que esto es así, que esto es así. Sí, claro, es verdad. Y cuando ves más gente, o ahora que estás expuesto a un programa de televisión donde te ven millones, es donde entran los nervios porque todos somos inseguros de alguna forma. Somos seres humanos. Sí. Sí, escríbelo, por favor. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Caballeros. No todos. Asterisco, asterisco, no todos. Pero siempre es bueno vencer los nervios y vencer los miedos y ahí se ven a los guerreros. Así es, efectivamente. En realidad, cuando uno deja de tener nervios es porque no le importa mucho lo que está haciendo. Solo tienes nervios cuando realmente te importa. Y eso es algo que uno nunca debe perder. No, estoy seguro, cancherazo. ¿Estás nervioso en este momento? Yo siempre estoy nervioso. Sí. Así es. No, sí, justo, pero trabajando un poquito para poder controlarlo de todas maneras. Así es. Sí. Muy bien, Willy, dinos quién eres y cántanos. Yo soy Farruko. Aquí en la pista DJ. ¿Cómo dice él? Yeah. 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 No te hagas la difícil Mira, mamá, tu gatito Que yo me conformo Aunque sea solo un ratito Pa' que me calientes Pa' que tú me tiendas Báilame así Y sedúceme así Y pa' que me calientes Pa' que tú me tiendas Y báilame así Y sedúceme así Willy Willy, ¿sabes qué? Ha habido mucha mejora De la última vez que te vimos Igual siento que falta todavía El timbre, el parecerte más Esto que él tiene como una sensualidad En la forma de cantar Eso nos falta un poquito Pero yo creo que sí has mejorado Mari, le hemos dicho que sí a tu hermano ¿Cómo no le vamos a decir que sí a Farruko? ¡Qué feo! ¡Qué bonito mensaje! Pero su técnica y su talento Era evidente en él Es de familia ¡Por los frejones con seco! El talento se lleva en la sangre Saludo a mi mamá Flora Que también se mete su dancing También Yo voy a decir que sí Gracias La gente La gente luego dirá Que nos ha convencido Pero quiero que sepan Que no bastan presas Para convencernos a nosotros Exacto Así es Yo también voy a decir que sí ¡Gracias! Tía Próximo vez que venga Frejones con seco Bienvenido a la siguiente etapa Gracias, gracias al jurado hermoso Muchas gracias Gracias Un beso muy grande Oye, ¿te imaginas que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!